con ustedes absolutamente en vivo para traerles la información ahora tenemos otra noticia resulta que Miriam Montemayor pues sus fans aquí también vamos a hablar de los fans de Miriam están haciendo todo un movimiento en las redes sociales para que Miriam sea considerada al nuevo programa de Televisa que es un reality que es un reality show de música pero que además mira se llama el retador es de Rubén de Rubén Galindo no de de este productor que ha hecho programas como Pequeños Gigantes ya no es los hermanos Galindo no ya pues el otro hermano partió eran primos primos ajá ya no perdón los primos Galindo ajá y pues desafortunadamente sabemos lo que pasó con con el otro Galindo que fue una noticia muy lamentable pues bueno el retador busca a los jueces y según se está diciendo entre las opciones podrían estar el Lola Cortés que ya ha trabajado con este equipo de producción Freddy el masca el masca brother Freddy Ortega porque hay que decir el retador va a tener que evaluar o sea es como una competencia pero de varias cosas de varias disciplinas de baile de actuación de canto y por eso necesitan cantantes actores y canti y este y que más y bailarines entonces están queriendo a Miriam Montemayor los fans están haciendo también toda una campaña y hasta se menciona también a Sasha Sokol entonces sería padre Sasha también creo de hecho a los cuatro que están poniendo en la mesa me parece interesante Miriam Montemayor ya fue juez en una academia en una generación televisión azteca la convenció para que regresara y formara parte de del panel de jueces estaba en esa ocasión Cruz Martínez estaba Jair si no me equivoco y ojalá ojalá y Miriam estuviera porque mira ya son 19 años de carrera también evidentemente ganó un concurso de este género por lo tanto está padre también tener ahí alguien que sabe lo que se siente estar allí en el escenario y la otra parte y bueno pues este retador suena suena bastante bien este concepto y vamos a ver si Miriam Montemayor es considerada porque sus fans la están pidiendo a grito abierto pues los fans la apoyan ya había sonado antes hace tiempo para estar en otro reality pequeños pequeños gigantes y pues al final no pasó nada vamos a ver qué pasa en esta ocasión si siempre que sale un nuevo reality sobre todo de los Galindo siempre le escriben a Miriam y le ponen ahí como una opción no ojalá ojalá y la y la pusieran como una como una opción y a mí me parece que estaría interesante verla ahí veremos qué pasa en las próximas semanas con el retador que por supuesto estará los domingos ahora Televisa hizo una estrategia bastante peculiar que va a ser competir Hexatlón con Me Caigo de Risa ok Me Caigo de Risa que siempre compite con Hexatlón pero compite desde el canal 5 en esta ocasión Televisa da la vuelta de tuerca dan un giro de 180 grados al concepto de Me Caigo de Risa lo vuelven de gala y a partir de este domingo Hexatlón se va a enfrentar contra Me Caigo de Risa en las estrellas o sea Me Caigo de Risa ha sido un programa que ha ido de menos a más no un programa que ha ido consiguiendo un fandom y que ha ido consiguiendo niveles de audiencia muy altos entre semana y siento que esto les da la ventaja o la confianza de los ejecutivos de Televisa para colocarlo como su producción principal los domingos el retador también sería para los domingos vamos a saludar a Carolina Canales que nos manda un super chat acá en nuestro canal en vivo nos manda 10 pesotes mexicanos sin mensajito pero bien 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 fuerte el abrazo que te mando mi caro muchas gracias por el apoyo y gracias por estar aquí muchísimas gracias mira nos enviaron también 99 estrellas Nancy Dimas nos envió 99 estrellas muchas gracias en Facebook nos dicen que hablemos del inframundo de lo que será este programa con participantes de reto cuatro elementos en cuanto tengamos muchos más detalles por supuesto lo comentaremos Cintia Briseño nos saluda Lalofer también y dicen aquí que a lo mejor convenzan a Horacio Villalobos de regresar a Televisa lo dudo mucho por lo pronto ya dijo que ni en drogas no exacto vamos a hablar también si regresa sabemos que va a estar en ácidos exacto vamos a saludar a nuestros amigos del canal frandulero acá está Paco Rivera desde Querétaro Luis Yalameda Tamalito Daniel Esteban Carla Herrera Isabel Martínez Esther Gómez también anda por aquí Abril Velázquez Nadia Mora Alma Rosales Irene Sandoval Dao Colón y Blanca 82 y por supuesto mis incondicionales los incondicionales del producer aquí presentes muchas gracias no le hice el super chat de Janet verdad aquí está lo leo yo si quieres dice Janet Nery dice saludos orgánicos Alex y producer que se hace el interesante desde California me encanta su programa y nos envía 4.99 dólares muchas gracias por tu mensaje por tu super chat en verde y pues no es que se haga el interesante no 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 simplemente que en algún momento lo verán pero no tampoco se esconde él no esconde nada si no no producer claro que no